Hablemos de saber escuchar, como la habilidad imprescindible del hombre de la mujer de éxito. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de Eidio Corporation. Si decir no es vender, si vender es preguntar, saber preguntar, el saber escuchar cierra el círculo de calidad y éxito del profesional del mundo de los negocios. ¿Qué experiencia tan agradable? La de encontrar a alguien que al hablar con él acerca de algún problema o preocupación nuestra, sentimos que nos presta atención, nos escucha sin mostrar inquietud, cuando nos alargamos, que nos escucha con el gesto, con expresión de interés, con una actitud positiva y de gran calma, sin prisa ni expresión de querer interrumpirnos, mostrando respeto por lo que le decimos. ¡Qué sensación tan placentera y a su vez de agradecimiento por su comportamiento al saber escucharnos en esa delicada situación! Lo contrario, ¡horrible! Vamos a dar en este vídeo algunas sugerencias para conseguir también nosotros ser unos buenos escuchas activos. 2. Saber escuchar 1. Escucha 2. Actitud positiva hacia la otra persona 3. Hacer ver que se le escucha 4. Poner cara de atención 5. Escuchar con el gesto 6. Mantener el contacto visual 7. Con movimientos aprobatorios de la cabeza 8. Con sonidos de aprobación como ajá, ajá, etc. 9. Con palabras como entiendo, sí, 10. Con algunas preguntas relativas al caso, 11. No interrumpir, 12. La persona interrumpida piensa lo que nos iba a decir y no escucha, además crea frustración y mala voluntad, 13. Demostrando respeto por lo que se nos dice, 14. Escuchar con tranquilidad aunque el interlocutor se muestre violento, 15. Para convencer a una persona hay que escucharla y así sacar todos los pensamientos negativos del interlocutor. 16. No cambiar de tema, 17. Controlar las emociones y 18. Responder. Y recordemos la regla del 20%, 80% la ley de Pareto en la proporción hablar y escuchar en la conversación profesional. 17. Hay que hablar menos y escuchar más. 18. Algunos preverbios que vienen al caso 1. Tenemos dos orejas y una lengua para poder oír más y hablar menos. 19. Lo dijo Diógenes. 20. Juzga más a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas. Volter. 20. Del escuchar bien la sabiduría y del hablar el arrepentimiento. Proverbio italiano. 21. Las personas somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. 22. Oscar Wilde dijo Es preferible estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar todas las dudas. 23. Bien, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español e inglés y para los vídeos que están viniendo. 23. Min partas de pantalla. 24. Min partas de la madr fade y que te fijarse bien. 24. Finec…. 25.кv.